Bienvenidos de vuelta, ¿qué dijeron? Ya no quisieron jugar Mario, pues no, aquí estamos Continuemos con lo que, como terminamos, ya en el espacio, ¿vieron qué loco? ¿Vieron qué loco? Puño pa' qué arda, vamos a seguir con esta troleadera Ah sí, este es mi objetivo, ya es... Pues hacerte la vida difícil acá en el espacio A ver... Espérate, aguanta, aguanta ¿Qué? Ya ni te sabes los controles No, güey, ¿cómo era el saltote? Con R2, úbralo R2 y brinco Uy, qué bueno Bienvenido de vuelta, amigo Chuy Chop Ah, fuck ¿Dónde estoy? Pues te moriste, ¿cómo que dónde estoy? Me morí No te moras, no te moras, no te moras, no te moras No te moras, no te moras Tranquilo, tranquilo, güey Aún, 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 aún ¿Cómo te cargaba? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo ¡Ey! Maldito Tonto Ven, ven ¡Ah! ¿Qué haces? Extrañaba este juego Ya me acordé porque ya no lo jugan ¡Ah! ¡Te creas! ¡Véngase! ¡Vámonos de volada! Sí, 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 ahí vamos Ahí vamos, rápido ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Maldito lento! Oye, pero los niveles aquí ya están más perros, ¿no? Sí, esta es la sección de niveles especiales Post-juego Soy un niñito Sáltele, gato ¿Por qué saltas a lo pendejo tú, güey? ¡Vámonos! No me regañes ¡No, no me regañes! ¡Corre, corre, corre! Tienes que ser rápido, acuérdate ¡Ah, fuck! ¡Güey! Soy Mario, estoy todo pendejo ¡Ay, perdón! Si había un botón para correr más rápido, güey No No, ¿verdad? Ya tenemos cero vidas, más vale que no mueras No No, ¿qué haces? No, güey Juan Carlos, te voy a pedir un favor Dime Necesito que dejes de hacerte bien pendejo Durante el juego Ya va Ya va, jefe Ok Buena idea, jefe Otra oportunidad Venga, vamos, 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 Mario Los italianos no se rinden Qué mal la frase ¿Qué haces? ¿Qué onda? Okidoki ¿Cómo te agarraba, güey? ¡Sabe! No, no chingues, güey Ah, güey, ya con eso No la armas Ya Ya, ahora sí Chingo a mi madre si pierdo No manes, güey Estoy batallándole bien, cabrón Ahora sí Adiós Adiós Ah, pinche perro, güey ¡Plessy! ¡Plessy! ¿Cómo has estado? El verdadero de la película, güey Mira, esto es como el Rhythm of the Road Del Mario Kart, ¿verdad? Sí Sí Sí, ya, cállate Tú llévame acá Muéronse A ver, aguanta, Dani, Dani, ven Nada más quiero ver cómo te cargo Ven Sí, no Así es Esto es para agarrar las monedas Fuck No, güey Tengo que agarrarle otra vez A este juego de dificultad ¡Ah! ¿Por qué, güey? Llegaste a cagarla Ahí está, ya te están dando tu tanuca No, cállese, güey Mames, güey Déjame acuerdo, nada más Dame chance Espérate Tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo Sin jugarlo Y resulta que sigue siendo Una pinche basura Estas monedas son mías, cabrón A ver, hazte a la verga Voy a agarrar esto ¡Ah! ¡Ah! Aguanta Ahí estamos ¡No! ¿Por qué? Porque eres un menso Cae justo en medio De esas mierdas Sí, me encanta Chubichops Son unos pendejos ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vámonos! Ándele, güey Árale ¡Qué pinche bocota! Árale, cabrón Seguro le embarraron ahí todo La paleta, payaso ¡Vámonos! No me digas que ser pendejo Aguanta, ahora sí Ah, pinche bastardo, güey No fue mi culpa Tú brincaste Cuidado, güey No truenes la burbuja Lo pendejo ¡Íralo! ¿Por qué regresaste, pendejo? ¡Ah! ¿Qué haces? Cabrón ¿Lo estás haciendo, Adrien? ¿De verdad? Te lo juro que no, güey ¿Eh? Che, güey Nomás llegas y te caes y ya Pinche pregunta que te iba a hacer Te iba a decir Eh, Daniel ¿Cómo se agarra de la plataforma, güey? Ah, madre ¿Sí? ¿Es en serio? No se agarra, güey Nada más te quedas pegado Y cuando estás pegado Brincas y ya, güey A ver, pinche Plessy Ya, bájale de huevos Ah, sí, güey Ah, 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 ah Ah, sí, güey Cuidado, cuidado, cuidado Ah, sí Ah, bien, ya Ya Concéntrate Por fin Agárrate, Dani Agárrate, agárrate, güey Ah 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 No, truena Ah, ¿por qué? No Ah, no me grito Somos unos idiotas, güey Y no digas que Y no digas que tú no Última vida Va No digo que yo no, güey Pero no mames Te pasaste de verga hace rato Estuvo bien, güey No, no ¿Cómo te atreves? Miserable Chusa, pendejos Hay que agarrar 100 monedas Ven, vamos a ir regresando Voy a agarrar las nalgas Si sigues así Párate Échale Con calma, con calma No, Dani Bien, bien Ay, cabrón Bien, bien Aguántala, aguántala Espérame Agárrate Solo Solo llega Ya, 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 ya A ver, ¿qué se me espera? No, espera ¿Qué van a hacer? Ah, bueno No seas pendejo, cabrón No, ¿por qué te vas por ahí atrás? Me hiciste que se me frunciera el ano estúpido Me encanta Ande, pendejo Agarraste como tres El verdadero rey de Mario 3D World Sigo siendo yo Me la pela, Dani Sabiendo que no Pinche puto Épale Pinche pendejo Ahí estamos Seguimos coronando No mames, eso estuvo lamentable Sí Sí, ya sé Pero bueno Pero vengase, vamos acá Ya Vamos a hacerlo mucho mejor ya Es más Vamos a matarnos aquí de volado Para que nos recuperen Las vidas No, hay que pasarlo primero Hay que intentarlo al menos Ok Está bien Esto se ve fácil Ok, no hay pierde Éntrale Aguántame, güey Esto es rápido Espérate, güey La estrella verde, güey No mames Qué ojete ¿Qué? ¿Y esa estrella? Atrás Regrésate poco a donde estabas, güey Hay una estrella verde Yo quiero esto Es que esta es la ¿Te acuerdas de los Luma? Sí, de Mario Galaxy Mario Guy Mario Guy You are Mr. Guy Corre, 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 corre No, no salté Lo hiciste a propósito, güey Creo que no Si al principio dijiste Eh, oye A propósito me hubiera tirado Desde un principio Maldito Ególatra Porque Nada que ver No jodas Y pone una selfie aquí suya Ya rápido Venga, ya Un comienzo accidentado Así se llama el capítulo Un comienzo Tragabolas Tragando bolas Los hermanos bros ¡Rápido! Ya bien desesperado para todo Vaya Si que eres bueno ¿Quién te enseñó a jugar? ¡Ah! No sé, Daniel Creo que tú me introdujiste a este juego No te introduje a otra cosa Es que aguanta, güey Estamos muy desesperaditos Es que andamos en modo turbo No te presures Mira, ahí aguántala Lo logré Te espero La voy a tronar aquí, va Ahora sí Vámonos, morrito Me mató No te maten Que no te maten Que no te maten Que no te maten A huevo Te arriesgaste ¡Ah! ¡Oh! Olvida la estrella No mames ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡No! No, no puede ser, Daniel ¿Qué estamos haciendo, güey? Aprendiendo Ya Terminamos el juego Bastante decente Cuando Eso crees tú No te me adelantes Aguanta Sigue el ritmo ¡Pas pinche ritmo! Este no tiene ritmo, güey Estás valiendo verga Cada rato O sea, sigue mi ritmo ¡Ah, pinche perro! ¿Qué? No, este güey ¿Ahora qué? ¡Ya! Suficiente De esta mierda No, vamos a entregar esto Si seguimos así Claro que sí ¡Corre! ¡Eres muy lento! No me moriría, huevo Ahora sí Es que, pera ¡Eres muy lento! Espérate, ahí al menos A que se ¿A que se qué? ¡Ah! ¡Pinche nanito! ¡Oh! ¡Aguanta la verga! Parece que lo están jugando Unos pinches bebés ¡No! ¡No! ¡Así es más divertido! ¡Wow! ¡Wow! Es que ni siquiera salgo en la pantalla, güey ¡Aguanta! ¡Wow! ¡Wow! Eso no va a pasar Yo voy a vivir por siempre ¡Ay! Es su filosofía de la vida Venga Es que ¿Quién no tiene? Eso fue todo tú Güey, no más Hasta me esperé Vamos a ver cómo la caga Es el peor capítulo Es el peor capítulo de la historia Claro que no Puede que sea el mejor No más ¡Qué demostración de habilidad! De mi parte Porque tú no Tienes razón ¡Corre! 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 No puede ser, güey ¡Qué pedo! Esto ya no está divertido, güey ¡Una más! No Ajá Dani, ya Ajá Están bien perros Están bien perros los niveles Pero pues tienes que correr Es que ¿Cómo corro, güey? Nada más es Adelante dos veces Y se arranca, ¿no? Échale No puedes calarle con Y Estás pero si bien pendejo Si crees que voy a intentar eso Sí, sí lo hace Estás pero si bien pendejo Si lo voy a intentar Ah, sí, no Sí funciona No mames, una verga ¡Ah! ¡Pendejo! Ya, ya, ya No seas cobarde Ah, mientras te sigo ya Está valiendo, güey No le atiné, güey Ah, chingada, güey Corre, corre, corre A ver, espérate Ya, hay que hacerlo con cuidado entonces Ok Échale Cuidado Aguanta Ok Es que ¿Qué nos costaba, güey? Es que sí está muy aburrido ¿Por qué se fue hacia un lago? ¿Qué pedo? No te preocupes Aquí estoy Me agarré unas monedas Y yo maté a este mar Bien, lo estamos haciendo bien Espera No, espera Porque me noto hay turbo, güey ¡Es hora! Ah, ¿qué pasó? ¡No! ¡No! Ándele, culero No, no Ya, hermano Pasa La paz Ya, ahora sí, bien, Daniel Te voy a esperar aquí Te voy a esperar aquí ¡Ay, cabrón! A ver sí Espera Espera De vuelta Bien Bien, bien Aguanta No, güey, no puede ser Me mataste Van dos niveles Dos perros niveles, güey Esto es mío Ups No, no, ni Sal ¡Ay! Ah, sí Ya Ya, no podemos entregar esto Listo Quítate Honguito No, espera Aquí hay honguito Ah Ah, tengo Perdón Ahora Ven Una Dos Tres ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Te llevo ¡Aviéntame! ¡Salta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Sí, sí Espérame, espérame Espérame, Daniel Ya no la cagues No la cagues, cabrón Quítate Quítense, pendejos ¡Yo me encargo! ¡Sí! ¡Ah! 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 Sí, bien No te hubieras soltado Chavo Buen trabajo Espera Buena Aguántala ¡Ah! No tenemos una vida Muy pequeño Ah, sí Un gran secreto Un gran secreto Ha sido revelado Con qué paz me siento Ya en este Aunque hay un chingo de bombas ¡Ay! ¿Me arriesgo a ir por abajo? Ah, no sé, güey Es que acá hay más cosas ¿En dónde? Pues la flecha dice que por acá ¡Ay, espera! No Suéltame No, apriétate A ver, distraiglo así No No, nos van a matar aquí ¡Ah! No Me confundí Porque estábamos chiquitos Y brillositos Veinte minutos de pura verga ¡Qué rico! ¡Mamma mía! ¡No! ¿Crees que continuemos? ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ya Hay que jugar bien Sí Que llevamos veinte minutos En la pendeja Digo, sí, sí estaba entretenido Pero no mames, güey No, no es lo que buscamos Yo me estaba divirtiendo Sí, yo también ¿Entonces? Pero, bueno, sí Tienes razón a la verga ¡Vámonos! ¡Deja de agarrarme, cabrón! ¡Sin querer! Ya nomás Ahí estamos ¡Ah! ¡Fuck! Quería alcanzar hasta allá ¡Ah! ¿Qué? ¿No trae lentes, mí? ¡China! Aguanta Aguanta Bien ¡Ay! No sé cómo lo estoy haciendo ¡Momenta! ¡Ay, cabrón! ¡Qué highlight! Sí se partió la madre Ok Música bastante relajante Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Wow! No sé por qué Mario no llega, güey Creo que son los zapatos Son de tenis Es que sí, güey Es que sí, güey Es pinche zapatos ¡Fuck! ¡No! Está bien, cabrón, ese salto, güey Estoy tentado a utilizar a Luigi o a Peach Para que nos ayude con sus saltitos, güey Aguanta, estoy envuelto en una Ok ¡Ah, mames! Para eso quiero ser taluki Es que me arrepentí, güey Al final no lo quería Además nos vale, verga, agarrar la estrella ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! ¡Ah, bien! Íbamos con mucho vuelo ¡No me alcancé a frenar! ¡Solo nos queda una vida! Espérame, Dani ¡Aguántame, güey! ¿Ves lo que pasa cuando te espero? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, hijo de la madre! ¿Qué? ¿Se murió? Sí, güey, güey Última vida, menso ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Aguántala! ¡Este pendejo no deja de correr! Es que llegaste con mucho vuelo, güey ¡Ah, quítate la chingada! Un momento Es que me vas a traicionar No, espera Bueno, ve Sí ¡Shit! ¿Y ahora? ¡Ah, está el otro! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Wahoo! Un checkpoint pero sin vidas ¡Ah! ¡Cero mamadas! ¡Cero mamadas! ¡Cero maldada! No, se me olvida que tengo Se me olvida que tengo Pinche más rapidez Cuando estoy chiquito ¡Va la verga! Esos enemigos son unos objetos ¡Ay! Sí, te alcanzo ya No hay pierde, no hay pierde aquí Estamos bien callados ¡No mames, sí, güey! Es que ya Mientras descubro No hay nada, güey ¡No mames! ¡Ah! Me está dando miedo Tranquilo Sí ¡Vámonos! ¡Corre! Sí ¡No, no, no! Yo me encargo Ah, sí Ah, sí, bien Ah, lo logramos ¡Sí! Rosalina, dinos Cómo jugar mejor Solo está ahí de adorno Daniel, ya Ya vámonos, por favor Está bien Hay que despedirnos hoy, por favor No sé qué pasó ¡Wow! Ay, güey, no ¿Viste eso? Te dije que otra oportunidad Bastaría para nosotros No, no mames, güey Increíble Ya nos ¿Vamos a desbloquear a Rosalina ahora? Descúbranlo en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.